El Club de Lectura inauguró este martes el Festival Aragón Negro en Calamocha. A lo largo de este mes sus componentes leyeron una novela negra que comentaron en su sesión mensual. Una cita que en esta ocasión estuvo abierta a todo el público. En este caso hemos cogido una de Juan Bolea, que es Crímenes para una exposición, y que hoy, ahora en esta sesión, vamos a debatir, a comentar, como nos ha parecido a cada una de nosotras, porque seguro que tras una lectura personal e intimista saldrán ocho o nueve libros distintos, seguro, como suele suceder cada vez que nos reunimos. La trama, la forma en la que está escrito el libro o el desarrollo de los personajes son algunos de los aspectos que comentaron. Salvo alguna excepción, el veredicto mayoritario fue este. Me ha gustado muchísimo, aparte de que conocía ya al autor, te mantiene con la intriga hasta el final, entonces a mí me ha gustado mucho la manera de que maneja los personajes, como planea la obra y como ilvana todas las cosas. Al final es cuando encajan todas las piezas, entonces me ha gustado mucho, la verdad es que sí. Me ha gustado mucho, además me ha gustado mucho porque la intriga de quién va a ser el asesino la tienes hasta el final, lo que es muy raro, que otras veces enseguida ves quién va a ser el asesino y a quién no lo sabes hasta las últimas hojas. Entonces me ha encantado por la intriga que te mantiene durante todo el libro y luego cómo está escrito, es que es estupendo. A mí me ha gustado porque los libros de intriga me gustan mucho, de hecho he leído muchos de ellos, pero de Juan Bolea no había leído ninguno de este estilo y me ha gustado, la verdad es que sí. Ha estado bien la trama, todo el desarrollo de la acción y el final que para mí fue un poco inesperado, con lo cual eso todavía revaloriza más el libro. Precisamente Juan Bolea, autor del libro que analizó el Club de Lectura, es el organizador del Festival Aragón Negro y el sábado 30 de enero presentará en Calamocha su último libro, parecido a un asesinato.